Lo intenté, boludo, entendé que la pistola funcionara Lo intenté, me quise forzar y ahora voy a seguir forzándome Me va a seguir forzando a que funcione Hola ¿Pero qué estás haciendo? Pues si estoy haciendo un gameplay Este es mi canal, tú me lo diste ¿Para qué sigues haciendo gameplay? ¡Pimba! ¿A cuánto quedaste? No me sacaste nada ¡Noooo! ¡Pimba! Ah, ese último fue en la cabeza, ¿eh? Pero tenía como mitad de vida yo ahí ¿Ahora quién respawné detrás de quién? Te la pegaste en serio ¡En fin! ¡Lo logré! Si no, te la pegas La ves al lado Es que ya no pisó la mano, está a intentarlo Lo siento, me equivoqué Ah, pero yo a las dos he quitado al mismo tiempo ¡Pah! ¡Me vengué! ¡Y no te la pegué, maldición! ¡Vamos! 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 ¡No esperado! ¡Vos no esperaste cuando yo te pedí ayuda con mis hijos! ¡Que tus hijos no importan! ¡No! ¡No! ¡Nunca tendrás mis impuestos, puta! ¡Jajaja! ¡Persona del capitalismo, maldición! ¡Los coma todos! Me parece que nosotros cuando jugamos, hacemos como un carnaval Se quejan de todo con un sentido del humor impresionante ¡Ahí estás de este lado! ¡Estás tirando la napa ahí como un c***o! si vieran lo rápido que recargo yo jamás yo hice una mortal dentro de mi propio viejo literalmente no tengo nada lo recarguen ahora me voy hermano en el aire tomas cuantas granadas tenias hijo de puta tenia dos de tenia dos de plasma a la plasma no la tiró con toda la nada de pecho se tiraba los suicides no estaba estar adentro de un avión pobre tipo boludo va a la guerra con problemas en el corazón vos podes llamar al pibe del servicio técnico de sky? hay que te hace las pruebas de sonido para que lo querrías llamar? tiene tremenda voz boludo tiene una voz hermosa JA GAY tengo una pregunta si eh vos estás en el biologico no? en quinto si si eh yo me voy a cambiar para tu clase viste? porque estuve hablando con secretario y todo eso y el lunes tengo que hablar con Nicky viste el de lo humanístico con humanístico podes hacer medicina me recadaron capturar la bandera what the capturar la bandera y esto? que buena hermano ¿Dónde diablos me metí? Me metí yo Te morís Detengan eso en el exacto momento en el que desapareció el Warthog Ok, Mauro, ahora es tu turno de plantar la bandera Que la blandera No sé, yo la agresivo también, pero no penetrar mi ano acaba de hacer algo Buena Chantes de mierda para 12 de mierda Bailen para mí Estoy matando a la manco de tu base, pero es divertido Oh, shit What the hell? ¿Cómo fue? Al culito Hay que matar, creo que 10 veces Dios Oh, lo bendición de dejar ese maldito tanque No quiero que ¿Cómo me quedaste, Mauro? No te veo, me paraste de tres lugares distintos Vieja, me siento re vieja Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará, jame, ve A ver, está bien hecho Oh, por Dios Tienes una mano porque va a lo tigre y la espada abajo, boludo Pará, movete, movete un poco Soy la mantis Estamos jugando uno contra uno ante ustedes Ups, perdón Me salvé Amor No 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 No, tu vieja es el objetivo Eso suena muy random Tu vieja es el objetivo Tu vieja es el objetivo Cuidado, güey Pará, está en sigilo, está en sigilo, lo veo Pimba Pa, seco Dale Pate Macha atrás Campeón es atrás, ya le campeón está atrás Pida ¿Papa,ivamente? Pica 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 Prima ¿Y eso cómo fue? No En mi En el En el Si que no me acuerdo el nombre, que esta en mi equipo A mi me sacaste toda la barra de vida en un heal boludo Agarre todo, es que eres el dragón que soy ¡Gerardo de atrás boludo! ¡Soy Gerardo y empezó a dar algo! ¡Fuere Mauro boludo! ¡Hola! ¡Ay para cómo me mata Mauro! ¡Yo la quiero! ¡Qué aso de puto! ¡En serio Gerardo! ¡En serio Gerardo! ¡En serio Gerardo! ¡Vos pases ya hijo de puto! ¡En serio! ¡En serio! ¿Cómo se me dice? ¡No sé! ¡Gerardo te ha quedado Gerardo! ¡No! ¡Cállate la doy no scope! ¡Que no tengo tira del mesil! ¡No! ¡Que raro! ¡Visparo sola! ¡Cállate la puta que me... ¡Ja! Y me controla la alquil a mi Gracias por ver el video.